Exactamente, Manuel, buen día a toda la comunidad. Sí, nosotros realizamos nuestro estudio jurídico en la presentación en representación de una clienta, la licenciada Quinteros, farmacéutica, en el cual fue ingresada a un centro monovalente respiratorio, en el cual nosotros planteamos la nulidad. Hay vicios en el procedimiento, digamos, hay un procedimiento irregular, ya que los centros monovalentes respiratorios fueron creados, en este caso, en esta época de pandemia, fueron creados para el ingreso de personas que se encuentren con algún síntoma. Y bueno, entonces los municipios son quienes ellos deciden, pero en tanto y en cuanto deciden con respecto, digamos, no tanto en la salud de las personas. Para nosotros, nuestra clienta no está aislada, sino está asinada, ¿no es cierto?, en el cual ese hotel, la hostería de Fianbará, fue reformado teóricamente, en el cual nosotros siempre hemos planteado que, de hace varios días, desde el día sábado que asumimos la defensa, venimos planteando que hay vicios, pero así también hay un tipo de persecución política, ya que mi clienta fue exconcejal, precandidata, y nosotros sentimos en ese orden tal calidad de situación. Lo que manifiestan otros vecinos o el mismo municipio es que, así como ella, hay otras personas que están, hace ya un tiempo a esta parte, cumplimentando lo que está vigente. ¿Cuál es la parte que no está clara para ustedes? Bueno, eso es lo que quería decir, que es, digamos, el COEF Fianbará está integrado, digamos, por varias instituciones, digamos, la comisaría, el comisario, digamos, también gendarmería, defensa civil, la parroquia, en el cual nosotros hemos planteado que se revea esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros planteamos en nuestro escrito, nuestro estudio jurídico plantea, que al ser una farmacéutica, lo que hizo ella sí fue una desobediencia, porque existe un delito en el Código Penal, que está tipificado, el artículo 205, que, este, pero para nosotros existe una desobediencia, ¿sí? En la cual ella viajó a la ciudad de La Rioja, ¿sí? Y bueno, y de ahí la droguería fue quien le acercó a la ruta, este, la mercadería y pagó. Pero esa mercadería era los fines, digamos, un fin social y un fin en salud. ¿Por qué en salud? Con ella el ser auxiliar de la salud, ¿sí? El fin social de ella fue traer drogas, ¿sí? A la localidad de Fiambalá, para que, y bueno, para ser repartida en todas las personas, porque uno no sabe, pero hay gente con enfermedades terminales, gente con diabetes, gente con problemas reumatológicos, etc. Un abastecimiento comercial farmacéutico. Exactamente, sí. Digamos, el fin fue un fin social. Y bueno, por ese hecho fue, este, puesta, digamos, en cuarentena, digamos, para nosotros un hacinamiento. Bien. ¿Están claras las normas? Porque hay un pedido también, desde otros ámbitos, que se está generando también en Fiambalá. Sí, para nosotros no son claras las normas, ¿sí? Porque, está bien, los DNU, el decreto 297 y el 260, este emitido por el presidente de la nación, son decretos de necesidad y urgencia que, digamos, al ser federales, digamos, nuestros departamentos, autónomos, se los puede mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe, digamos, una falta, no de interpretación, sino una falta, hay lagunas legislativas en las cuales nosotros, este, se podrían haber hecho, digamos, o explayarse más, ¿sí? ¿Por ejemplo? Y realizar, digamos, otras normativas, ¿sí? Otros artículos en los cuales, digamos, este, que sean sancionatorios, restrictivos, permisivos, facultativos, ¿sí? Para diferentes comerciantes o no comerciantes que puedan, digamos, entrar y salir o no. La gran preocupación social es de quienes atraviesan o vienen de zonas infectadas al lugar. Esto ha generado también otra reacción. También, también, sí. Bueno, pero, este, por lo que sé, pueden ingresar personas con hijos, con problemas, este, con enfermedades terminales o no terminales, pero, este, se pueden ingresar a Fiambalá. Lo que sí nosotros, este, hemos registrado, ¿sí? Que comerciantes, digamos, lo que es, este, lo injusto, lo que está pasando en el vecino de Fiambalá es que hay comerciantes que pueden ingresar y hay comerciantes que no, o que han ingresado y que no están cumpliendo la cuarentena, ¿sí? Porque van y compran en los mercados, ellos son los que viajan, son los que también atienden, digamos, el comercio. Estoy hablando de la localidad de Fiambalá. Y, este, por parte de otros vecinos, entonces, hay ese malestar y de otros comerciantes también. Ahora, lo de ustedes, ¿es solo una presentación para, por el procedimiento irregular? ¿Es una acción legal contra el municipio? ¿Hay otra remuneración la que se busca? Exactamente. Nosotros vamos a llegar hasta el medio de la cuestión en la cual nosotros vamos a pedir daños, ¿sí? Este, por un procedimiento, digamos, injusto, irregular, vicioso, ¿sí? Para que se retrotraiga, digamos, el estado de mi clienta y pueda ser, digamos, este, aislada en una vivienda de su propiedad, ¿sí? Bien. ¿Por ahora lo hace en el centro monomodalente respiratorio? Exactamente, sí. Aparte, lo que quería decir también, digamos, que esos centros que fueron creados también deben tener una higiene, ¿sí? En la cual no la tienen. Digamos, ella no tiene, este, ropa de cama, digamos, diariamente cambiada, no tiene aseo en los baños. Entonces, para nosotros, está sufriendo un menoscabo emocional, ¿sí? Hay un daño moral en su persona. Aparte, ella también es educadora, ¿sí? De la salud, y tiene sus alumnos en los cuales, los educando son personas que le están preguntando si por qué está cumpliendo esa situación, digamos, porque día a día ella está emitiendo clases, ¿no es cierto? Como se hace ahora, virtuales. Sí, exactamente. ¿Qué tiempo va a llevar todo esto, teniendo en cuenta el contexto judicial que está a media, digamos? Sí, bueno, nosotros vamos a realizar una presentación también en Fiscalía y en el Juzgado Federal, solicitando, digamos, todos estos errores también, salvando algunos, y a su vez, dando claves sinceras al doctor Contreras en la cual, cómo se está procediendo acá en el interior de los departamentos. Gracias. Gracias.